Óyeme, por favor No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego Entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote a nombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que soy la gran culpable Amiga mía, lo amo tanto y sé que estoy quitándote a nombre de tu vida Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote a nombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy quitándote a nombre de tu vida Amiga mía, lo amo tanto y sé que estoy quitándote a nombre de tu vida Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, amiga mía, amiga mía Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que la vida bien me adora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te acostumbré a estar entre mis brazos A darte horas de placer y de amor Pero he cambiado, ya no soy aquella tonta Hoy te quiero solamente para mí Te refugias tantas veces en mi cama Y las puertas de mi vida siempre están Abiertas esperando tu llegada Pero ya estoy cansada y dije una y nada más Confiesaselo a ella Dile lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre, que haya alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si ella acepta compartirte que te ama Entonces quien se manicha Para que baje la guaridia Se leyó Te refugias tantas veces en mi cama Y las puertas de mi vida siempre están Abiertas esperando tu llegada Pero ya estoy cansada y dije una y nada más Confiesaselo a ella Dile lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre, que haya alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si ella acepta compartirte que te ama Entonces quien se marcha La que baje la guaridia Seré yo Con fiesaselo a ella Dile lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre, que haya alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si acepta compartirte que te ama Entonces quien se marcha La que baje la guaridia Seré yo Seré yo He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada Y brusca decisión Nada Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No oyeras A mi vida Pero Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo 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 A pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor Y no oyeras A mi vida Pero Tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo esperando Te sigo queriendo Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola sin tu compañía Sola con mi soledad 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 Y cuando quieras gritar, como yo lo hice esa vez, entonces, solo entonces llorarás. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás, porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja, con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar, como lo hago yo. Hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás, en ese espejo ya roto y marcado los años que no volverán. Y cuando quieras gritar, como yo lo hice esa vez, entonces, y solo entonces llorarás. Entonces, y solo entonces llorarás. Un momento ya es lo que quiero verte hoy, es por ese momento en que escuche tu voz, y cuando en fin estemos juntos los dos. No importa que digan, tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido, amor pura, amor las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, amor prohibido, lo dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Amor prohibido, grandmother, skeptical, amor Aunque soy pobre todo esto que te doy, vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que vida, también la sociedad, aquí solo importa nuestro amor, yo quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh, oh, baby, amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh, oh, baby, amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón Quiero relatar lo que a mi me sucedió, cuando la otra noche mi sueño se turbó, un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré, cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó, yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré, cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó, yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Y ni te creas que te estoy cerrando el ojo Lo que pasa es que te despertaste y traigo el ojo pegado ¡Óyeme! Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Auch! Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, uy, y no te vas a ir Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú al que no siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios te diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú al que no siempre esperé Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios te diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Oye mi amor, ¿qué día crees que es mañana? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Sí, sí, claro Oye, pero espérate, ¿no vas a desayunar? No, se me hizo tarde, chico Ay papito, pero oye Bueno, bye, bye Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Dentro de mi ventana Dentro de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de la noche Me despapo el escote Para que esto te provoque Te montado, tu fallida, los llenas Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlando se a cada cagaba Desde el clavo con tu vino Detrás de mi ventana se me va la vida contigo pero sola Ya me cansé de ser para ti como cualquier camisa Que se plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de que esto te pasa Detrás de mi ventana veo pasar la mañana en la espera De la noche me descapo el escote para que este te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino disfrazado de asesino Por la anglosia que acabas desde el grado con tu vino Detrás de mi ventana se me va la vida contigo pero sola ¡Sola! 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 No me queda más que perderme en un abismo de tristeza ¡Sola! ¡Sola! No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más que perderme en un abismo de tristeza No me queda más que tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más pequeño Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Vuelo más de Dios 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 Supongo que te irá mejor Andando por la vida en solitario Sin preguntarle al corazón ¿Cómo me arrancaste de tus labios? ¿Qué cosa no te he dado yo? ¿Qué se quebró y me tomé patiado? Tal vez creí que era amor Y por creerme con mi mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía una película con triste final El caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque no quise imaginar Escaso ser raro Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Y el amor nunca existió Hoy sé que te faltó valor Para entregarte sin medir los pasos Para quemarte de vacío Mientras me enredabas en tus brazos Yo se iba limpia y pagaré Esta locura de adorarte tanto Este delirio y esa fe Cuanto te quise y cuanto a ti Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía una película con triste final El caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque no quise imaginar Escaso ser raro Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Y el amor nunca existió Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Nunca fuimos tal para cual Aunque no quise imaginar Escaso ser raro Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Y el amor nunca existió Y el amor nunca existió ¡Suscríbete a Dios! No, 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 no! Y el amor nunca existió Y el amor nunca existió Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Ya tras siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender No quiero esta vida, sin él no la puedo intentar No quiero esta vida, sin él no nunca No quiero esta vida, sin él No quiero esta vida, no me hic�� No quiero esto, sin él en teilweise Va mi corazón cerca del dolor No sabrá vivir sin tus brazos Ya no hay solución, no sé decir adiós Te odio y a la vez te amo tanto Y aunque intento No sé cómo arrancar millones de recuerdos Y duele, como me duele el olvido Es un castigo dejarte atrás Hoy la soledad es mi enemigo Y duele, duele no ver la salida Es una herida que nos irá Y nos cerrará en esta vida Siempre me engañé Nunca quise ver Que tenías alma de viento Y no desperté del sueño que menté Amor hoy me hace daño y me miento Y aunque intento No sé cómo arrancar millones de recuerdos Y duele, como me duele el olvido Es un castigo dejarte atrás Hoy la soledad es mi enemigo Y duele, duele no ver la salida Es una herida que nos irá Y nos cerrará en esta vida Y duele, como me duele el olvido Es un castigo dejarte atrás Hoy la soledad es mi enemigo Y duele, duele no ver la salida Es una herida que nos irá Y nos cerrará en esta vida Puede, nos irá Y nos cerrará en esta vida Y nos cerrará en esta vida Y nos cerrará en esta vida Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con mi esposo me apagaba De la olla de mi Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con mi esposo me apagaba Pero, de todo te arrepiento Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no lo vuelvo a hacer Y una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo no sé si fuiste tú Amor, cuántas cosas encontré en ti Oh, sí Mi mirada se encontró Reflejada en mi interior Llenando mi vida de ilusión y de amor Hoy te doy mi libertad Confío en ti Como roca será mi amor Por ti Te daré todos mis sueños Mis horas de dormir En mis brazos el consuelo Tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo Pero contigo volaré Como viento te respiro Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Solo sé que entre tú y yo Hay algo más que fe Y dejo en tus manos Mi vida y mi ser Hoy te doy mi libertad Confío en ti Como roca será mi amor Por ti Te daré todos mis sueños Mis horas de dormir En mis brazos el consuelo Tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo Pero contigo volaré Como viento te respiro Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Me daré en cuerpo y alma a ti En todos los momentos buenos y malos de la vida Te daré todos mis sueños Mis horas de dormir En mis brazos el consuelo Tus fuerzas para seguir Te daré completo el cielo Pero contigo volaré Como viento te respiro Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Soy tu mujer Y sigo el aire de tu ser Y sigo el aire de tu ser Te daré honestas Te daré concordador Ciudad de tu ser Te daré Buena Te daré En mi vida Luz Te daré En mi vida Ese Entonces Quint Acic Gracias por ver el video 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 Carcacha Carcacha Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Me dice que es tarde ya para olvidar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo No, no, cuánto lo quiero Sufro y me muero por pelo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo Oh, no, cuánto lo quiero Sufro y me vuelvo Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita quemadera Que queda de un sueño erótico Sí, de repente me despierto Y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá la maldita primavera ¿Qué sueño? Sí, para enamorarme Me basta una hora Pasa ligera La maldita primavera La maldita primavera Suena sincera Suena sincera Un te quiero, te quiero Y aunque no quiero Y aunque no quieras Sin querer no piense en mí Sí, para enamorarme Y aunque no quiera Y eve mirar sí, para enamorarme Y aunque no quiera Siento el vacío de ti Y fois brown en mí Mprochen vez Ligera, me maldiste solo a ti Déjame amarte como si el amor viviera Y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí ¿Qué importa así para enamorarme? Basta una hora, rosa ligera, la maldita primavera Basta ligera para ti, para mí La, 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 la... No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú, semarichito Me marchó, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Como la flor, como la flor Como la flor, tanto amor Como la flor, tanto amor Como la flor, tanto amor Me diste tú, semarichito Me marchó hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor Como la flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, semarichito Me marchó hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ya no pienso mantener Este cariño Este cariño Ya no pienso mantener Este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placere Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quién te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo ha de ser Que estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece Y póngase a trabajar Mi chulo Pa' que vea lo que cuesta La vida Pa' que valore Ya no finjas Ya no finjas A tus hijos el cariño Porque sé que no te duele Hasta disfrutaste hacerlo Son los Son más míos Eso no te quede duda A mí me dolió tenerlos Y hasta tengo quien los cuide Pero quién te entiende Pero quién te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer Se someta a su hombre Por algo ha de ser No estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí Y a mí me falto Gine y me re Tú eres lo que a mi vida Te ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo Se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual 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 Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Diuren No hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal No hay nada en el mundo igual Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Como caos al calor del pecado Por ese cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Para mi corazón solo es un descalado Si piensas que me vas a ver doblada Y al despertar solamente serás una pibra de lluvia Por eso fue un adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón se desvibió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que me vas a ver doblada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón solo es un descalado La tensión está, pasará Y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón todo es un descalado La tensión está, pasará Y al despertar solamente serás una pibra de lluvia La tensión está, pasará Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez Cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Bebe, 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 bebe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cada vez que lo veo pasar y me empieza a palpitar así, así Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar a escondidas callando el amor que por él yo siento Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas Ya no voy a fingirte el amor que en verdad ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil, tan sola, viví un tormento Ya no pusiste fuego a la hoguera Ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí, soy insensible a ti Y él me pone a mí, soy insensible a ti Te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir en la intimidad Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí, soy insensible a ti Y él me pone a mí, soy insensible a ti Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir en la intimidad Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir ocultando la verdad Vivo un amor prohibido que roba mis latidos Pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en cero Y él me pone a mí, soy insensible a ti Soy insensible a ti, insensible a ti Y él, él me pone a mí, soy insensible a ti. No sé qué decidiste pero yo firme estoy y a tu amor no voy a renunciar. No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor que te quiero así y en eso basta. ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo y quien te habla así es mi corazón enamorado. Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti. Sostengo firmemente que te quiero así. Aunque esté escondida pero no me digas que me quitas tu amor porque me quitas la vida. Aunque esté escondida pero que en ti viva yo se bien perdería la razón sin ti mi vida. ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo y quien te habla así es mi corazón enamorado. Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti. Sostengo firmemente que te quiero así. Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti. Sostengo firmemente que me quitas la razón sin ti mi vida. Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Alguien es 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 Alguien es